Es para ti, toda mi vida es para ti Mi adoración son para ti Todos mis sueños para ti Cada canción Tesoro eterno, incomparable Dios Solo tú, solo tú Amado mío, tú eres digno Dios Solo tú Solo tú Jesús Es para ti Todo lo que me has dado para ti Mi devoción Son para ti Todos mis pensamientos para ti Mi corazón Tesoro eterno, incomparable Dios Solo tú, solo tú Amado mío, tú eres digno Dios Solo tú, solo tú Tú eres santo, santo, digno de libertad Que tu eres santo, santo, digno de libertad Tu eres santo, santo, digno de gratuación Adoraré Tú eres santo, santo Digno, digno Siempre rey Tesoro eterno Incomparable Dios Solo tú, solo tú Amado mío Tú eres digno, Dios Solo tú, solo tú Jesús Amado mío Amado mío Amado mío